Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a mi canal. Soy Julio Prensa, para aquellos que no me conocen, oriundo de la República Dominicana. Pues, como siempre, lo prometido de deuda, pues mi amigo, dándole las gracias primeramente a Dios por concederme todos los días un día más de vida. También dándole gracias a ustedes por visitar mi canal y por serme fiel en todo este tiempo que ya tengo haciendo video. Pues mi amigo, sin mucho preámbulo, aquí tengo una nevera que es marca, mire, es marca Whirlpool, es una nevera que está presentando un problema en donde el dueño me comentó a mí, me la trajo aquí al taller y me comentó de que la nevera tenía un problema con el compresor. Ya, que se lo me informó el técnico. Ahora yo le voy a hacer una revisión para ver cuál es el problema. Pero, primero quiero presentarle la nevera para que ustedes vean cuáles son sus cualidades. Pues le voy a mostrar cuáles son. Pues, apreciado amigo, esta es la nevera. Fíjense que esta es una nevera que marca, como ya le mostré a Whirlpool, es una nevera electrónica, ¿ya? Fíjense las cualidades de ella. Este es el congelador. Como ustedes sabrán, lo pueden. Apreciado amigo, aquí estoy. Ahora lo que voy a hacer es una prueba. Fíjense en lo siguiente. Voy a quitarle el relé. ¿Bien? Voy a ponerle el lamperímetro en ohmios. Voy a hacer una medida. A ver si está aterrizado. Pues le voy a dar aquí. Nada. No estamos, no está aterrizado el motor. Pero, como el hombre, la persona le comunicó de que estaba malo. Puede ser que esté trancado, esté consumiendo mucho. Pero, para no meterle en riego la tarjeta, porque este es un equipo que utiliza tarjeta. Yo lo voy a desconectar de aquí, ¿ya? Lo voy a desconectar. Pues, lo que voy a hacer es que lo voy a poner en volto. Perdón. Vamos a ponerlo aquí en volto. Lo voy a cambiar aquí. ¿Ya? Voy a tomar este cable marrón. Y voy a tomar este cable azul que pertenece a... Vamos a ponerlo aquí. No se vaya, perdón. No vaya a pegarse de algún lado. Y haga un cortociclo. Pues, fíjese usted que ahora la voy a conectar. Ahí sonó de que se activó la tarjeta, se está organizando. Abierta. Bueno, la cuestión es que ya la conecté. Vamos a ver. El abanico ya prendió. Vamos a ver si prendió aquí. Exactamente. Mire, tenemos 126 voltios. ¿Ya? Esa es una seguridad que me da a mí de que la tarjeta está trabajando bien. Y que el problema lo tiene el compresor, supuestamente ya. Ahora lo que le voy a poner una extensión directa al compresor para ver que está consumiendo. A ver si arranca o qué. Volviendo al tema. Fíjese lo que he hecho. He puesto... El motor lo voy a arrancar directo. Le he puesto una extensión. Pues, como ya le comenté. Pues, ahora, fíjese. Le voy a poner el volteamperímetro aquí. Y lo voy a poner... En consumo... De corriente alterna. ¿Ya? Lo le di. Fíjese que está en 13 amperes. 13.6. ¿Ya? Usted verá ahora... El protector térmico abrió debido al alto consumo. Entonces, ahora, lo que voy a probar con otro relé... No vaya a ser cosa de que el motor esté bueno. Si hay algún problema con el relé... Pues, voy a conseguir otro. Tip, tip, tiro, va a ser. 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 Vamos a ponerlo aquí. Perdón. Para que veamos mejor. Voy aquí a ponerle el... El monteamperímetro. Lo voy a poner aquí en consumo. Y lo vamos a poner aquí. ¿Ya? A ver qué consumo podemos tener aquí en el momento del arranque. Pues, como usted pudo observar ahorita... Había un consumo de tres y pico. O dos y pico. Vamos a ver. Fíjese, estamos en lo mismo. Y no arranca. Ocho y pico. ¿Ya? ¿Usted lo vio? Ocho y pico. Pues, ahora lo que voy a proceder a un cambio. Voy a quitarle... Pues, mi amigo, aquí está. Este es el compresor. El compresor aquí lo tengo. Aquí están los accesorios. Como es el relé, el protector térmico, las gomas. También vino un filtro. Aquí podemos observar la capacidad. Es de un seto de HP. En 115 voltios. Trabaja con un refrigerante 134A. Y, según lo que menciona aquí, es de 500 BTU. ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a instalar. Aquí está el compresor. Pero antes de instalarlo, vamos a hacerle unas pruebas. ¿Ya? Como es la prueba del aceite, la prueba del aterrizaje. Y, si él arranca bien, pues, ahora lo que vamos a ver. Vamos a ver el aceite. ¿Ya? Voy a ponerle este perolito aquí. Perdón, este cartón. Y vamos a revisar el aceite. Vamos a ver por aquí. Con mucho cuidadito. Para no botar mucho aceite. Por aquí nada que ver. Vamos a ver por este lado. Exactamente. Tiene su aceite. ¿Ya? Pues, por ese lado estamos bien. Ahora vamos a hacer la prueba de aterrizaje. A ver si no tenemos ningún problema. Con que el motor esté aterrizado. Porque tenemos que estar pendientes con eso. Pues, aquí lo tengo. Vamos a ponerlo aquí para medir. Pues, ya estamos listos con la prueba de aterrizaje. Hicimos la prueba de aterrizaje. Hicimos la prueba del aceite. Ahora voy a hacer la prueba de ponerlo a funcionar. Le voy a poner su relé. Pues, mi amigo, ya le he puesto su relé. Le puse aquí su relé. Puse el amperímetro aquí en consumo. Ahora lo cual lo vamos a iniciar. Para ver cuánto él está consumiendo y para ver su presión. Ahí inició. 1.6, 1.17, 1.18, 1.19. Estos compresores, por lo general, el consumo va un poco alto. Se ve así, pero una vez que esté trabajando, el consumo baja a uno y pico. Pues, por aquí estamos bien. Vamos a ver la sución. Observe usted ahora. Cuando ponemos la sución, está de lo más bien, que es lo importante. Como ya le dije, el consumo se va un poco alto, pero una vez que esté trabajando, el consumo va a bajar. Pues estamos bien por este lado Pues mi amigo, continuando con el tema Quería explicarle algunas cosas que hice Por lo menos corté allá y puse un pedacito más Para poder poner el filtro en aquel lugar allá Porque está muy incómodo una vez que ponga el compresor Corté la parte de aquí Porque la conexión aquí no coordina O sea, aquí tenemos que no es que no se puede hacer Sí se puede hacer Pero ya una vez que el tubo está aquí y está este Pues como pusieron un cuarto y este 516 Perdón, y este 516 Ya, entonces lo voy a conectar aquí conforme a eso Aquí aproveché para ponerle la salida de 316 Que es la correcta que lleva la parrilla La voy a poner ahí, pero también voy a aprovechar el aspiral Que puso el otro técnico Para poder tener Para poder trabajar mejor ya Todo así para poder tener mejor trabajo Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a hacer A soldar, pues observe como yo lo voy a hacer Ya estoy listo Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner aquí el manómetro Voy a poner el azul en su respectivo lugar Donde va Ya Porque ahora lo que voy a hacer es una pequeña limpieza Pues voy a poner la manguera aquí en el cilindro De el refrigerante 134 Lo voy a poner Voy a abrir Una vez que lo abra voy a conectar la manguera Ya Pues ahora cuando él inicie Yo voy a hacer una pequeña limpieza Ya inició a trabajar Fíjese aquí Ya Voy a abrirla aquí Y lo voy a manipular Por el tanque de gas Voy Le va mudando Poco a poco Siempre pendiente del amperímetro Voy Pues aquí me mantendré Echándole Hasta que lo limpie total Ahora otra cosa Como ya lo tuve detapado un buen rato Ya Le voy a echar Tres goticas de metanol Ya Mire como está botando El sucio Perdón Lo que tiene adentro Ya Ahí absorbió El metanol Que le puse Para una posible humedad No es que una regla Pues sigo limpiando Una vez que lo tenga limpio Voy a regresar con ustedes Y voy a instalar el filtro Aquí tengo el filtro Este es un filtro Donde trae esta cuestión Que Perdón Esta segunda fase Para decirle Que podemos hacer por aquí Ya Pues Fíjese lo siguiente Pues apreciado amigo Continuando con el tema De la instalación Del compresor Ya Un compresor en braco Como ya le mencioné Es de un cesto De HP Ahora vamos a hacer Un vacío Como siempre Diciéndole a aquellas personas Que se están iniciando En la refrigeración El color de la manguera No importa Lo que importa El orden Tenemos la manguera Aquí en el centro Esta amarilla La colocamos aquí En la parte del vacío De la bomba Ya Y como siempre Colocamos en el reloj azul Que pertenece a la baja Lo colocamos en la carga de baja Y el de la alta Lo ponemos ahí Para hacer un vacío Más eficiente Pues ya lo tengo listo Ahora lo que lo voy a conectar Observe usted Ya Le voy a dar Para que empiece a hacer su vacío Observe aquí Ya Empieza a hacer su vacío Lo voy a abrir los dos Porque es la lógica Que lo abramos los dos Apretamos muy bien la manguera Para que haya un buen vacío Entonces ahora ella vaya haciendo el vacío Fíjese usted Que ya viene bajando por aquí Y también está bajando Por el reloj De la alta Ya Pues lo vamos a dejar ahí Usted le dé el tiempo reglamentario El que usted crea Una vez que yo haga el vacío Pues entonces vamos a volver de nuevo Pues Ya continuamos apreciados amigos Pues mi amigo Ya estamos listos Ya La máquina hizo el vacío Ahora lo que lo voy a cerrar Ya Ya lo voy a cerrar Apagamos la máquina Ahora le voy a hacer una carga Fíjese muy bien Se la voy a hacer con la balanza Pues Ahora voy a quitar De este lugar La bomba de vacío Voy a hacer una carga Ahora Vamos a ver cuánto es El contenido de refrigerante Y Le voy a explicar algo Ante todo Ya Fíjese que tenemos aquí La carga de refrigerante Que dice que son 36 gramos Con refrigerante 600 Estamos claro Hasta allí Pero Pero Cuando la nevera llegó a mi mano Trajo este compresor Como usted sabrá Que es 134A Obsérvelo ahí El compresor Que consiguió la persona También es 134A Ya Pero en realidad Este lleva Un compresor 600 Ahora bien Le estuve explicando al dueño Que era lo que pasaba Y me dijo que Ya tenía tiempo Trabajando con 134 Y que a él le parecía bien Porque el compresor que instalaron Ya tenía como 4 o 5 años Según él Ya Me dijo Que ese lo consiguió Porque le dio resultado Ahora Lo que quiero explicarle Es Que ya él No va a agarrar Esta cantidad de gas De 36 gramos Porque con 600 Perdón Porque con 134 El volumen es Más Que el de 600 Bueno Vamos a proseguir Pues Queremos que se ponga en cero Ahí está en cero Ahora yo lo que voy a hacer es Yo voy a colocar el tanque de refrigerante Aquí está Dice que hay 4 Hay 14 kilogramos ¿Listo? Ya Ahora Voy a Abrirle el manómetro A medida que él vaya Yo le vaya Hiciendo gas Él va Ahí haciendo el descuento Pero antes Tenemos que darle aquí a Tare Para que se ponga en cero Una vez que yo abra la válvula Entonces va a empezar a salir Refrigerante Ya Y va a empezar a hacer descuento Pero como ya le dije Va a agarrar más refrigerante De lo normal Lo que queremos saber Qué Qué cantidad va a agarrar Y luego le voy a enseñar Cómo nos vamos a dar cuenta Si ya está listo de refrigerante Ya Pues vamos a empezar Le voy a colocar refrigerante Una cantidad más o menos Porque sé que esto Van a ser algunos Vamos a suponer Quizá triplique O duplique la cantidad Que él lleva Pero vamos a empezar Con unos 60 O unos 70 Ahí lo tenemos Voy a echar A caminar el equipo Lo voy a conectar Para empezar Pero antes de todo Antes de todo Voy a ver si hay Una fuga Si no hay fuga Voy a continuar Pues voy a probar A ver si hay fuga Pues gracias a Dios Todo está bien Ahora la voy a iniciar Aquí tengo La voy a iniciar Pues Le di para allá Ahora voy a poner El amperímetro En su lugar Para tener Ya tenemos 1.9 Tenemos Un aproximado De 130 Ya Tenemos 5 PSI Y tenemos Ya 180 Aproximadamente Ya Ahora Lo que yo quería mostrarle Era Cómo yo me voy A dar cuenta Cómo va ella Trabajando Y mediante eso Yo me voy A tomar en cuenta Cuando ya termine La carga Por esto aquí Volviendo al tema Fíjese entonces Que ella Ya va llenando Va llenando Poco a poco Todavía le falta La parte de atrás Por llenar Entonces A medida que ella Vaya llenando Yo me voy a dar cuenta Porque ya cuando El tubo Retorne Aquí Que ya retorne Con escarcha Pues Ya ella está lista Recuerde que Cuando sale De aquí Del capilar Empieza a hacer Un recorrido Por toda la tubería Ya Y Una vez Que ella Termine el recorrido Y termine aquí Pues ya Estamos listos Ya Estamos listos Debido a que Cuando ya llena El evaporador Completo Pues es señal De que está listo Bueno Vamos a poner Otra vez Eso de nuevo Voy a estarlo mirando Esa es una forma Como usted puede Puede cargar El equipo Si no tiene una balanza Mirando poco a poco Como se va llenando Pues lo voy a poner Otra vez de nuevo Aquí Y vamos a continuar Ya quizás Con la cantidad De gas que tiene Que le coloqué Ya es Ya está bien Pero vamos a esperar Que ella llene Por completo Pues ahora Lo que vamos a esperar Que ella haga su recorrido Y como Le dije Ya tenemos Un aproximado Fíjese usted aquí Que está variando 120 130 Me parece Que ya Esa es una cantidad Suficiente Pero Pero Hasta que ella No llene por completo No está Calgada Ya Pues apreciado amigo Continuando con el tema Ya tenemos 1.8 Estamos En 180 Ya 150 Aproximadamente En PSI Tenemos 3 PSI O 2 Aproximadamente 170 Ya Y fíjese usted Que el tubo de retorno Está congelado Lo que me demuestra A mí Que la nevera Está pasada de gas Quiere dejar dicho Que si ya Ella Llegó la congelación Aquí Pues allá arriba Ya hizo su recorrido Porque quiero que sepan Y entiendan Aquello que se están Iniciando Que este es el retorno De ella Ya Entonces le vamos a sacar Un poquito de refrigerante Para que ella Porque la congelación No debe de llegar Al compresor Para evitar problemas Con los platos Vamos a ver Aquí Uy Este frío Está La congelación Está excelente Vamos a ver Cómo estamos aquí Que era lo mismo Que le estaba explicando Que es un recorrido Cuando lo hace Vamos a ver Cómo estamos aquí A tierra Mírelo aquí Excelente Ya hizo el recorrido Mire hasta aquí Ya también llegó Ya Ese es el retorno Lo que me demuestra A mí Que ya el evaporador Está completo Pero la congelación Como ya le mostré No puede ir hasta el compresor Para que no le forme Problema futuro Que venga Como consecuencia Daño de los flappers O el compresor Se aterrice Y se dañe La bobina Pues ahora Lo que voy a hacer Es que le voy a sacar Más refrigerante Una vez que le saque El refrigerante Pues Vamos a ver Dónde queda Y así también La voy a dejar trabajando Hasta la tarde Para yo ver Cómo está el trabajo De ella Ya Pues mi amigo Continuando con el tema Vamos a ver Qué consumo Lo voy a poner ahí Para medir su consumo Para aquellos Que están iniciando Ya yo La pared Le di un rato Ahora le voy a sacar Un poquito de refrigerante Fíjese usted Le voy a sacar Un poquito de refrigerante Una vez que le saque Un poquito de refrigerante La voy a volver Echando A ver En cuanto está Ahí está bien Me parece a mí Y la voy a conectar Pues ya inició Ya ella inició A trabajar Fíjese que está En 2.1 Y ella va Y bajando Poco a poco Ya Fíjese en cuanto Estamos ahora Según la presión Por aquí De alta Ya Estamos En 145 Por aquí Estamos En 12 Y ella va Y bajando Poco a poco Ya estamos En 2 amperes Y vamos a ver Cómo va a ser El retorno Hasta ahora Lo voy a dejar Ahí trabajando Un poco Vamos a ver Si vuelve Otra vez De nuevo La congelación Y si vuelve Le saco Otro poquito Fue apreciado Continuando Con el tema De la instalación Del compresor En blanco De un cesto Tenemos 1.7 Fíjese Muy bien Que estamos Aquí En 0 PSI 0 PSI Tenemos Tenemos Por alta 150 Aproximadamente Ya en la parte De aquí No tenemos Humedad Se siente Un poquitititico De frío Que es lo legal Y gracias a Dios Ya está muy bien Pues ahora Vamos a ver En la parte De aquí adentro Excelentemente Está muy bien Entonces Pues Ahora lo que voy a hacer Fíjese muy bien Tenemos todo Controlado Por aquí Ahora lo que vamos A quitar Es lo manómetro Pues buena tarde Mi amigo Como siempre Diciéndole De que cada vez Que hago un trabajo Espero el día siguiente Para ver Cómo funciona La nevera Pues fíjese Esta es la nevera Que hemos estado Reparando Digo que hemos estado Porque ustedes Son mi testigo Ya Ahora fíjese En lo siguiente Quería hablarle De algo Lo primero Es que le conseguí Una charola Fíjese usted La charola Que le conseguí Que era Que ella lleva Porque usted sabe Que esta charola La tenían ahí Pero había un pequeño detalle Que era Que el agua Que sale de aquí Nunca caía en la charola Siempre caía en la parte de abajo Y estaba provocando un problema Por eso lo solucioné Gracias a Dios Bueno Ahora lo que vamos a hacer Vamos a hacer dos cosas Lo primero es Que vamos a medir el consumo A ver cuánto tenemos Aquí tengo El volteamperímetro Ya lo he puesto aquí Ahora lo vamos a poner En consumo A ver Qué consumo tenemos Pues fíjese bien Qué consumo tenemos Decimos que hay Un promedio De 1.16 Y quizá baje un poquito más Ya 1.16 Recuerde que cuando lo probé Mire 1.15 Cuando lo probé Había un promedio De 2 amperes Pues ahora lo que voy a conectar Para ver Qué presión tenemos Que es una parte muy importante A ver qué presión tenemos allí Pues fíjese usted Que lo acabo Acabo de ponerle el manómetro Y mire qué presión tenemos Vamos a ver Vamos a ponerlo bien Aquí tenemos un aproximado De 15 PSI negativa 15 PSI negativa Ya Ahora lo que vamos a ver Porque he puesto He puesto Un termómetro ahí dentro Fíjese usted Tengo un termómetro Y mire cuánto tenemos aquí 23.7 menos 0 23.7 menos 0 Y fíjese lo que dice El fabricante aquí El fabricante dice Que la temperatura De operación Es de 18 grados menos 0 Grado centígrado Ya O sea Lo que quiere dejar dicho Que en la parte Del refrigerador Nos da 5 Y la parte del congelador 18 bajo 0 Ya Gracias a Dios Estamos bien Vamos a ver cómo Tenemos aquí La temperatura Esto está Bien De verdad Fíjese usted Tengo una buena temperatura Aquí De salida Fíjese usted Como dicen por ahí La El choque de temperatura De la fría Y la caliente Pues fíjese usted Mire cómo tenemos Todo detalle aquí Que está bastante bien Ya Esto lo hice de Esto fue de un día Para otro Ayer la reparé Pero gracias a Dios Ya está todo bien Pues ahora lo que le voy a quitar Los manómetros Ya Un consejo que le voy a dar Antes De cerrar todo Cuando usted tenga algo así Desconecte la nevera Para quitar los manómetros Yo la voy a desconectar Ya La he desconectado Pues Una vez que suba la presión Pues yo le voy a quitar los manómetros Y le voy a poner Su tapa válvula Pero gracias a Dios Todo quedó bien Pues Hablamos Gracias a Dios Todopoderoso Jehová Hemos finalizado Con esta nevera Wilpol La cual como usted vio Vino para G600 Tuve que ponerle 134 Por motivo del motor Ya que anteriormente Lo habían cambiado Y habían puesto Un 134 Como ya le dije Hablé con el cliente Y me dijo que le parecía muy bien El 134 Bueno La cuestión es Que finalizamos Usted pudo observar La temperatura que hubo Hubo una temperatura Bastante agradable También Algo que quería decirle Mi amigo Con respecto a la prueba De la Del aterrizaje En realidad No sé que me pasó No grabó la cámara Pero Esa parte La perdí ahí Pero Gracias a Jehová No estaba aterrizado Le pido disculpas Por esa parte Lo otro era La mención Que le hice Que no es la misma Cantidad de refrigerante E E más Porque El refrigerante 134 E más Voluminoso En ese sentido Que el 600 Por lo tanto Es menos refrigerante Usted vio que agarró Un promedio De ciento y pico Aproximadamente Por el refrigerante Que tuve que sacarle Debido a que Me pasé de maraca Me pasé de Bueno Lo importante fue Que gracias a Dios Todo salió bien Y como siempre amigo Dándole la gracia Por ver mi video Agradeciéndole tanto A los que dan Comentario positivo Como negativo Porque como siempre Le he dicho A la final todo siglo Pues No tengo más nada Que decirle Espero que Dios Me lo cuide a todos Y Como dice mi grito De guerra Ah Otra cosa Espero que cuando Lo vuelva a ver Le tenga un mejor Contenido Pues Como dice mi grito De guerra Pues nos veremos En otro video Pues Hasta una próxima Con Dios mi amigo